La identidad cultural es el conjunto de manifestaciones como los valores, creencias, tradiciones o formas de interactuar de los individuos de una comunidad que genera en estos individuos un sentido de pertenencia a este grupo social y les da criterios para diferenciarse de otros colectivos. El folclor es otro de los elementos que compone la identidad cultural y es por ello que la danza folclórica es considerada como un excelente camino para la generación o el arraigo de dicha identidad. No obstante, existen otros géneros dancísticos que también suscitan el sentido de pertenencia al grupo social que los practica. Tal es el caso de las danzas internacionales como el flamenco, el tango, la salsa o también la danza deportiva e inclusive la danza urbana con bailes como el street dance o el break dance en donde sus intérpretes tienen un alto sentido de identificación con las culturas de donde provienen estos bailes. Bienvenidos al 36º Foro Virtual Latinoamericano de Expertos en Danza, un espacio que ha convocado a 16 importantes académicos de diferentes países de América Latina para que nos compartan textos de su autoría sobre los cuales podamos debatir. En el capítulo de hoy, como invitado especial, el maestro chileno Carlos Delgado, quien es magíster en investigación educativa y candidato a doctor en estudios latinoamericanos. Es director de la Escuela de Danza y Coreografía de la Universidad de Artes, Ciencias y Comunicación, académico del Departamento de Danza de la Facultad de Artes de la Universidad de Chile. Sus investigaciones tienen énfasis en la educación artística, el cuerpo y la identidad cultural. Ha sido maestro de baile del Ballet Folclórico Nacional de Chile y de la Compañía Danza Cisne Negro de Sao Paulo, Brasil. Es autor de varios textos e investigaciones sobre danza. El maestro Delgado nos presenta su artículo Construcción de Identidad en el Cuerpo Danzante y estará dialogando sobre este texto con el maestro colombiano Pedro Murillo. Este texto, así como todos los artículos que componen este foro virtual, los pueden descargar gratuitamente desde la plataforma www.danza.co en la sección Bibliotecas y también ingresar a la sección de los foros donde ustedes podrán continuar con esta conversación haciendo sus preguntas y comentarios sobre el tema. Bienvenidos. Construcción de Identidad en el Cuerpo Danzante La identidad cultural de un pueblo es concerniente a sujetos y agrupaciones de sujetos en donde se hace presente lo individual y lo colectivo de manera situada en las comunidades de pertenencia. En este sentido, no es posible pensar en una sola y única identidad representativa para una comunidad. Imposible pensar en una identidad estática en el tiempo, como si se pudiera congelar un proceso que está vivo, por tanto, afecto a cambios permanentes. Claro que existe permanencia en el tiempo de atributos que se comparten en el colectivo, pero nunca en su totalidad de un sujeto a otro. Esto sería negar a la persona y su subjetividad. La construcción de identidad ocurre en relaciones intersubjetivas en donde el acontecer nunca es igual a través del tiempo. Por tanto, las manifestaciones culturales ante dichos cambios son las transformaciones que ocurren de forma inevitable. Eso pasa con los cuerpos danzantes en un repertorio tradicional al momento de la ejecución. Los intervinientes del hecho dancístico dialogan en un momento único e irrepetible. Sonoridades, ritmos, énfasis, energía, estados de ánimo, lugar, relaciones interpersonales, acontecer, incertidumbre e intenciones, etc., hacen imposible fijar una sola forma de despliegue corporal en la fugaz existencia de una danza. Con fugaz existencia me refiero a lo muchas veces dicho, nunca una danza podrá ser vivida de igual manera al momento de volver a ejecutarse. La relación cuerpo-sujeto es indivisible y única, del mismo modo que su despliegue expresivo al momento de danzar. En este sentido, el cuerpo no es meramente una exterioridad física que transporta una forma de ser. El cuerpo es parte de la constitución del ser. Imposible no concordar con Arlés y Sastre, cuando dicen que el cuerpo se reconoce entonces como la exteriorización de la realidad interna y cultural del sujeto, por lo cual se plantea que el ser humano no posee un cuerpo, es su propio cuerpo. En esta misma línea de pensamiento se cancela la idea de comprender y estudiar al cuerpo como un instrumento expresivo en la comunicación corporal, en la danza o fuera de ella. Estamos aquí fuera de toda dualidad cartesiana. El cuerpo es el sujeto en una manifestación profunda del ser, de la persona, del ser cultural. El cuerpo danzante es el sujeto que se hace presente en un acontecer particular de movimiento corporal dialógico, en relaciones intersubjetivas dentro de una matriz cultural. Dicho esto, pretender caracterizar un único cuerpo como representativo de una comunidad en particular sería inaceptable, ficticio y antojadizo ante cualquier circunstancia. Significaría construir un molde inexistente en donde todos tendrían que caber, generando una idea e imagen estática y homogénea de un repertorio y un cuerpo danzante. Cualquier molde de identidad es peligroso en muchos sentidos, sobre todo en lo referido a asociaciones con esencialismo, ideologías y con sistemas de poder que inducen a la discriminación y el segregacionismo. Resulta complejo el estudio de los cuerpos danzantes en lo que respecta a las danzas populares y tradicionales, sobre todo si estas danzas han sido estudiadas por otros. Esto por los lugares de enunciación desde los cuales se han realizado dichos estudios y cómo han sido transmitidos. Las notables investigaciones de campo han permitido muchas veces resguardar del olvido un repertorio en particular estableciendo un material valioso por el solo hecho de haber sido parte de la vida de una comunidad. Sin embargo, la segunda vida de dicha danza, es decir, la difusión en escenarios y aulas, puede estar acompañada de aseveraciones, estereotipos y certezas que podrían estar ayudando a instaurar inexistencias en pro de lo auténtico, lo verdadero, lo representativo de una danza. Lo que ocurre en las comunidades respecto a las dinámicas de las relativas identidades referidas al cuerpo sucede a partir de cuerpos cotidianos y de cuerpos extracotidianos. Para hacer la necesaria distinción entre estos dos tipos de cuerpo, es necesario precisar que son las técnicas corporales las que determinan si se trata de un cuerpo cotidiano o un cuerpo extracotidiano. Marcel Moss fue el primero en llamar la atención sociológica y antropológica de los cuerpos desde las técnicas corporales. Moss dice, técnicas corporales son las formas en que los hombres y mujeres, sociedad por sociedad, hacen uso de su cuerpo en una forma tradicional. Moss denomina técnica al acto eficaz, tradicionalmente transmisible, no diferenciable entre actos simbólicos, mágicos o religiosos. El objeto y medio técnico más normal del hombre es el cuerpo. Dichas técnicas corporales serían de transmisión oral, en el entendido que la oralidad también comprende el gesto, las acciones. La danza, es decir, el mecanismo de mimesis, también es parte de esta transmisión, ¿no es cierto?, oral, aclarando que dicha mimesis nunca es total en la práctica cotidiana, de ahí el valor creativo en subjetividad y no deturpador de un supuesto original. Precisar que la danza es una de tantas expresiones de la identidad corporal. Los conceptos de técnicas corporales cotidianas y extracotidianas son distinciones acuñadas por Hugo Bolli, en su texto, Técnicas del cuerpo. A partir de ahí defino al cuerpo cotidiano en la danza como aquel cuerpo no entrenado en sistemas formales de formación que se expresan en la vida como parte de su propia cultura. Es el cuerpo que hace uso de técnicas corporales cotidianas, por tanto. El cuerpo cotidiano en la danza se hace presente en la práctica social, adquirida como parte del proceso de culturización. La práctica de esa danza en el contexto de la práctica social, en su medio, no tiene como fin constituirse en un acto artístico escénico o de espectáculo. El cuerpo extracotidiano es un cuerpo entrenado que se expresa por medio de una técnica corporal de danza extracotidiana, adquirida a través de una formación sistemática y formal. El cuerpo extracotidiano en la danza se manifiesta por medio de una práctica escénica y también por una práctica social, en algunas ocasiones. En definitiva, lo que planteo como reflexión sobre la identidad de los cuerpos danzantes es que muchas veces la ejecución de una danza está realizada a partir de reproducciones homogeneizadoras y estandarizadas, fijadas en una manera de hacerlo con cuerpos extracotidianos. Dicha práctica, a lo largo del tiempo, terminan catalogadas como la verdadera forma de danzarla, instaurándose una versión artística escénica como una versión auténtica, auténtica, verdadera, real o digna de ser imitada. Muchas gracias. Un saludo a todas las personas que nos acompañan. Estamos en el 36º Foro Latinoamericano Virtual de Expertos en Danza, organizado por los danzantes de industria cultural. Hoy nos encontramos, luego de escuchar este artículo maravilloso, vamos a dar el acordeal bienvenida a nuestro maestro invitado en el día de hoy. Es el maestro Carlos Delgado Lizama, que nos ha compartido un artículo bien interesante, que nos habla de la construcción de la identidad en el cuerpo danzante. Maestro, muy buenas tardes, muy buenas noches. Nos están viendo en distintos horarios en este momento. Es muy agradable tenerlo a usted con nosotros en este encuentro virtual. Se ha bienvenido, maestro. Gracias por la bienvenida. Un gusto compartir este artículo con usted, maestro Pedro Murillo, para poder establecer algunas conexiones latinoamericanas respecto a nuestros temas. Muchas gracias por su bienvenida. Bueno, le cuento que me dejó bastante conectado. Siento que hay mucha empatía en su artículo. Me lo he disfrutado, me ha parecido bastante interesante porque siento que establecemos unas conexiones bien agradables y además nos presenta una reflexión bastante certera, bastante cercana al contexto que estamos viviendo, especialmente por un tema tan controvertido, un tema tan tocado, tan trajinado, especialmente en el mundo del arte y el caso particular en el universo de la organización, como es el tema de la identidad y hablar también de la corporalidad como tal. Hay un espacio bien interesante en lo que usted nos plantea dentro de este artículo y a mí me asalta, digamos, como una primera gran inquietud, ¿verdad? ¿Cómo asumimos nosotros desde el proceso formativo, desde esta construcción que vamos haciendo a través de la formación en danza con los niños, con los jóvenes, con los adultos, el tema de la identidad? Usted lo plantea en su artículo de acuerdo a lo que acabamos de escuchar. Habla del molde, habla del molde y yo no sé si esa manera como usted lo propone tiene que ver con la idea de que asumimos, asumir la identidad de alguna manera puede ser ese disfraz que nosotros asumimos dentro de una sociedad para no ser excluidos de ella o para ser invisibilizados o no, es decir, me gustaría que habláramos un poco como en qué sentido usted habla de ese cuerpo, digamos, como sujeto de la danza, como que se acerca a ese ser del que quisiéramos usted nos hablar un poco. Bueno, la verdad es que a mí me resulta interesante el poder reflexionar respecto a cómo está considerado y se construye ese cuerpo desde el punto de vista de la identidad cultural. Y una cosa es lo que ocurre en esta construcción dentro de las comunidades donde existen técnicas corporales propias de esa comunidad y que esa manera de expresarse tiene componentes que son colectivos y otros individuales. Hay rasgos que se comparten en la comunidad y rasgos que son propias de la subjetividad de cada integrante de esa comunidad al momento de expresar su sentir en una danza. Y eso ocurre de manera dinámica cuando el repertorio está vivo dentro de la comunidad. Eso hace que las personas que no son parte de esa comunidad puedan estudiar o reconocer esos rasgos compartidos, pero también reconocer la diversidad de expresiones dentro de ese mismo repertorio compartido. Es decir, hay componentes que nos pertenecen a todos dentro de la comunidad y componentes que son propios de mi individualidad y particularidad al momento de expresarme con el cuerpo en una danza y de dialogar con mi cuerpo, de comunicar. Entonces, esa construcción está dentro de una matriz cultural. Cuando la construcción corporal está en el aula, está en un grupo artístico, es incorporado a personas que generalmente no son parte de esa comunidad y si lo son, van a incorporar la manera de cómo el que guía, el monitor, el docente, el maestro, el coreógrafo, el director, está entregando esas características supuestamente estudiadas por él o por un otro. A veces cuando, entre más lejano está el estudio de campo, más fácil es alterar esos componentes propios de la comunidad. En un proceso de enseñanza de uno a otro, a veces se van incorporando ciertas homogenizaciones, ciertas maneras fijas de hacer y no se permite a que el intérprete que está construyendo esa danza la construya desde su propia subjetividad. Entonces, ahí hay un cuerpo que no es el cotidiano, no es el de la comunidad, es un cuerpo que se está formando dancísticamente en el aula a través de una guía, de un profesor, de un monitor, de un coreógrafo. Y ahí es donde la construcción de identidad a veces se altera por estandarizaciones, por homogenizaciones, por establecimiento de ciertas verdades como absolutas que han sido generadas fuera de la comunidad. Han sido generadas o desde el punto de vista artístico o desde el punto de vista de la visión del investigador o el coreógrafo del profesor. Y ahí hay una diferencia en la construcción de identidad. Y bueno, ahí hay, disculpa que lo interrumpa, podríamos hablar que es, ahora, nos resulta inevitable esta modelación en estos tiempos, hablar de identidad del ser frente a estos temas globales, frente a todo lo que está ocurriendo en este mundo en el que estamos conectados en tiempo instantáneo con todo lo que está ocurriendo. Por ejemplo, yo tengo una frase por allí que dice que la identidad es un invento de la sociedad para justificar el problema de la memoria. ¿Será por allí esto del ser único, del ser irrepetible, es una utopía en estos tiempos modernos? ¿O será que eso puede ser un proceso realmente a construir? Puede ser una utopía dentro de ciertos procesos artísticos y escénicos, pero en la comunidad es una verdad absoluta que sigue viva. Esa diversidad de expresiones en tantos sujetos existan de maneras de sentir, ver y comunicar, no vamos a ser estándares, no vamos a ser aplanados por una globalización malentendida. Porque es cierto que la globalización, los medios de comunicación, ¿no es cierto?, hacen que asimilemos ciertos repertorios, estas formas de ser, como las correctas, ¿no?, los modelos a seguir. Sin embargo, dentro de las comunidades, los procesos naturales y espontáneos que ocurren en la cultura viva, eso no se produce. Y entonces, tarea de los investigadores, de los docentes, de los maestros, de los coreógrafos, el poder trabajar con aquello que viven las comunidades de manera diversa. Y en ese sentido, yo creo que siempre va a haber tiempo para tener esa mirada a la hora de estudiar los repertorios dancísticos de las comunidades. Maestro, y cuando usted señala en el quehacer dancístico, en el proceso como tal de construcción, algo de lo cotidiano y lo extracotidiano, ¿cómo lo podríamos entender con unos ejemplos más precisos, maestro? A ver, dentro de las técnicas corporales cotidianas son aquellas técnicas que se adquieren al ser miembro de una comunidad, de una cultura, de una localidad, de un territorio. Al ser yo parte de una comunidad, estoy en mi proceso de incorporación, de socialización, de ser parte de esa comunidad desde pequeño. Yo voy incorporando cada persona, cada sujeto, se va construyendo en esa matriz cultural, con esas características donde existen técnicas propias del quehacer de la vida cotidiana. Hay cuerpos que están adquiriendo técnicas corporales que dicen relación con la cultura de Bordemar, por ejemplo. Culturas agrarias, culturas, ¿no es cierto?, montaña, donde se desarrollan por el medio, por el trabajo, por la convivencia, ciertas técnicas corporales que son naturales y necesarias para el vivir en un cierto territorio. Además de todo, eso compaginado con toda una manera de entender el ser en el mundo, es decir, con toda una cosmovisión, con una manera de sentir que también moldea las técnicas corporales cotidianas de las comunidades. Y entonces, ahí podemos ver que la manera de cómo el cuerpo se expresa en la danza va a tener que ver con eso. Y eso tenemos que ser capaces de poder revelar, entender, investigar y transmitir, ¿no?, en el momento que uno estudia. Y tenemos claridad que los grupos artísticos folclóricos, los ballet folclóricos o los grupos de proyección folclórica, al momento de entender que su acto es artístico, ¿no es cierto?, ahí están tomando decisiones estéticas, estilísticas y de ideales de cuerpo, danzante, escénico, que son distintas las de las comunidades, ¿no? Y eso está en la libertad del creador, ahí, ¿no? Pero ahí eso dice relación con el ideal de cuerpo estético y de técnica que yo voy a estar aplicando para poder llevar ese repertorio al escenario como un hecho artístico. Y ahí hay un traspaso, entonces, donde las técnicas corporales usadas dejan de ser el de las comunidades, que son las cotidianas, sino que por otras que son extracotidianas. Y ahí vemos, entonces, en expresiones artísticas, ¿no es cierto?, eso lo podemos ver mucho. En toda Latinoamérica pasa esto, pienso yo. Ok, sí, señor. Maestro, hay como para, tengo como dos inquietudes que me parecen muy puntuales e interesantes hablando del contexto de la educación. A mí me preocupa mucho el papel del maestro en la que rol juega, digamos, en la construcción de esta identidad de la cual usted habla, a propósito del cuerpo, del cuerpo, del ser, del sujeto que danza, ¿no?, que pasa por distintas búsquedas, jóvenes que pasan por distintos grupos que exploran la danza hoy día, en distintas escuelas, que hacen tránsito por distintos géneros de la danza hasta que algún día se instalan en uno de ellos. Digamos, ¿cuál es ese rol del maestro que a veces se distrae mucho más en estar puliendo y perfeccionando sus repertorios y qué pasa con el ser que hace posible la danza? ¿Qué pasa con ese danzante, con ese sujeto hacedor de danza pero que también está construyendo su proyecto de vida? ¿Cuál es ese rol del maestro para ayudar a orientar esa identidad en términos generales, A mí me parece que hay que hacer una distinción cuando ese maestro está trabajando con un grupo artístico, cuando el fin es formar bailarines profesionales, cuando el fin es desarrollar la creatividad a partir de nuestra cultura popular tradicional o folclórica. Eso es un ámbito en el cual el intérprete que se está formando y que va transitando a lo profesional artístico puede hacer uso de todas las técnicas que le estimen pertinente el coreógrafo porque va a tener que tener un perfil de qué tipo de bailarín quiere formar y si es un bailarín como llamamos integral que domine las distintas técnicas clásicas, académicas, contemporáneas, modernas y estilos y subestilos, etcétera, para poder ser un bailarín profesional por supuesto que él construye su cuerpo artístico profesional, no es el cuerpo artístico del que vive en la comunidad donde nace la danza y ese artista entonces me parece que en la medida que la escuela quiera formar artistas profesionales me parece que todo puede ser en la medida que sea coherente con la propuesta artística. si yo estoy en una escuela en que quiero reforzar, revitalizar identidades de ciertas culturas, por ejemplo, en ciertas escuelas donde la mayoría de sus integrantes son de alguna comunidad de pueblos originarios indígenas y quiero reforzar su cultura, quiero hacer que esos niños se construyan a partir de sus propias raíces culturales, es distinto porque ahí tengo que como maestro desde mi punto de vista fortalecer los vínculos de su cultura viva con sus entornos, sus familias, con su repertorio, con sus rituales, con su manera de ver el mundo, con su manera de sentir, de comunicarse y entonces ahí me parece que el objetivo es distinto al artístico y entonces ahí yo tengo que tener mucho más cuidado de no estandarizar y de que el niño sienta que tiene una referente con lo que le es propio cuando va a su hogar le hace sentido lo que está viviendo en la escuela, ¿no? Entonces ahí es distinto la aproximación y ahí tiene que ser con mucho respeto a la diversidad y a la cultura y al entorno de las familias, de los entornos propios de ese niño si es que me interesa revitalizar su cultura desde su propia identidad. Hay un tema ontológico de por medio maestro con este tema del ser quedan muchas interrogantes por supuesto no vamos a alcanzar a dialogar de un tema tan interesante tan relevante como este nos quedan muchas preguntas por supuesto cada vez que lo voy escuchando voy sintiendo que se abren nuevas preguntas sin nuevas puertas pero de eso se trata también este encuentro virtual en este foro en esta 36ta versión maestro agradecerles agradecerles por este espacio que usted nos regala en el día de hoy nos refresca el papel nuestro como formadores como seres que ayudan que acompañan la labor que tiene que ver con el proyecto de vida de los seres con los cuales hacemos nuestro viaje por la danza y por el universo entonces muchas gracias maestro muchas bendiciones y esperemos seguir tejiendo gracias a la virtualidad y a todos los espacios que podamos hacer posible en la presencialidad ha sido un gusto conversar con usted maestro Murillo muchas gracias vamos a ver vamos a ver Gracias por ver el video.